Jimena Sánchez denunció acoso sexual a su persona luego de que un repartidor de Uber Eats le envió un mensaje muy particular. La conductora de Fox Sports escribió, es muy chistoso el acoso ¿verdad? y deseó que la aplicación tuviera más cuidado al momento de contratar gente. No es la primera vez que la conductora es blanco de mensajes obscenos. Y en su cuenta de Instagram le escriben cosas como, jajaja como no quieres que te pongan ese tipo de... Cosas mírate que tipo de vestimentas usa recuerda que gracias al público estás donde estás con tu rating, amamantame con... Esas té, té y bolera barata, te las puedo acariciar, cosa deliciosa, Sánchez subió una foto a su cuenta de Twitter, de... La captura de pantalla con el mensaje del repartidor. Resulta que la conductora recibió tantas críticas negativas que prefirió borrar. La foto de Twitter. Internautas le han reclamado, como a otras famosas, que ha ganado fama con sus fotos mostrando... El cuerpo a los hombres, y otros tantos le comentan con mensajes obscenos, la famosa ha entrado a la defensa. Demostrarse como ella quiera en fotos, pero en redes sociales ha recibido auténticas olas de comentario reprochando, con información... De debate y el gráfico. ¡Suscríbete al canal!